Y si uno hace lo que Dios hace, en muchas veces uno se convertirá como Dios es. Los fanáticos de Get Shorty pueden sorprenderse al saber que la película de 2005, Be Cool, es una secuela velada de la comedia de gangsters de 1995 protagonizada por John Travolta y Danny DeVito. De hecho, ambas películas están basadas en las novelas de Elmer Leonard, que se estrenaron con casi una década de diferencia. En Be Cool, Travolta y DeVito repiten sus papeles de Get Shorty, con el mafioso Chili Palmer haciendo la transición de la producción cinematográfica de Hollywood a una carrera en el rap de gangsters. Criticada por los cinéfilos, Be Cool no ha tenido la misma vida útil que su predecesor, y los fanáticos y críticos citan diálogos aburridos y una trama mediocre, entre otras quejas. Número 19. This is 40. Considerada una especie de secuela de la película Knocked Up, se centra en dos personajes secundarios de la película de 2007, sin mencionar a los protagonistas ni a la trama de la película anterior. Tanto Paul Rudd como Leslie Mann regresan para interpretar al matrimonio Pete y Debbie, y la trama se centra en las muchas responsabilidades y desafíos que se enfrentan el esposo y la esposa como dueños de negocios y padres a punto de cumplir 40 años. Si bien ni Seth Rogen ni Katherine Heigl de Knocked Up aparecen, ambas películas están escritas y dirigidas por Judd Apatow, y las propias hijas del director interpretan a las hijas de Paul y Debbie. Número 18. Graffiti Bridge. Una secuela independiente de la película de 1984, Paul Purr Rain. Graffiti Bridge y el personaje de Kit, interpretado por Prince, regresan para un capítulo nuevo. Ambientado unos años después de los acontecimientos de Purple Rain, The Kid ahora es copropietario de un club nocturno que le heredó el personaje de Billy de la primera película, pero debe enfrentarse a su rival Morris Day y su grupo The Time, quienes también regresan. Promocionada como la secuela imperdible de Purple Rain, Graffiti Bridge fue despreciada en su estreno, lo que probablemente sea una gran parte de la razón por la que la película en sí ha sido olvidada. Es realmente bonito. Número 17. La reina de los condenados. Probablemente conozcas la película de 1994, Entrevista con el vampiro, protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt. ¿Pero sabías que esta película tuvo una secuela? La película de 2002, La reina de los condenados, es técnicamente una continuación de la otra, siendo ambas películas adaptaciones de la serie The Vampire Chronicles de la autora Anne Rice. La reina de los condenados habla de los orígenes antiguos de los personajes con colmillos, y muchos roles de la anterior película son interpretados por otros actores, incluido el vampiro principal Lestat. La película recibió críticas mordaces que la describieron como ridícula y confusa. La trágica muerte de Aliyah antes del estreno de la película interpretando a la reina titular fue otra sombra sobre la problemática adaptación. Cuando el director J.J. Abrams anunció su reinvención cinematográfica del universo de Star Trek, los fanáticos de la serie respondieron con una variedad de reacciones. Lo que nadie esperaba era un vínculo inteligente con la serie de televisión original de Star Trek que marcaría la película como una especie de secuela espiritual. Esto ocurre hacia el final de la película, cuando el Capitán Kirk, abandonado, interpretado por Chris Pine, tiene un encuentro con una versión anterior de Spock, con Leonard Nimoy regresando como el famoso vulcano. Es una revelación impactante que se siente como en casa con los temas de ciencia ficción de la película. La aparición de Nimoy ayudó a que la película pareciera una de Star Trek. Número 15. Split. El director M. Night Shyamalan no es ajeno a ofrecer giros en el tercer acto, pero el cineasta hizo un esfuerzo adicional al final de la película de 2016, Split. En una escena previa a los créditos que muestra a varios personajes discutiendo sobre la bestia, interpretada por James McAvoy, una camarera menciona a un malhechor similar encerrado años antes. En shock, David Dune, interpretado por Bruce Willis, le dice a la camarera que el nombre del criminal es el Sr. Glass. Dune fue el protagonista de la película El Protegido de M. Night del 2000, lo que convirtió a Split en una secuela y segunda entrada de la serie Unbreakable. La película de 2019, Glass, cerraría la trilogía. Número 14. 21 Jump Street. Aquí hay otro gran ejemplo de una adaptación cinematográfica que inesperadamente rinde homenaje a sus raíces televisivas. Hacia el final de la película, los policías amigos Morton y Greg, interpretados por Jonah Hill y Channing Tatum, se encuentran en un acalorado enfrentamiento con una despiadada pandilla de motociclistas. Pero resulta que dos de los miembros de la pandilla son en realidad Tom Hanson y Doug Penhall disfrazados. Tanto Johnny Depp como Peter Deleuwe repiten sus papeles icónicos de la serie de televisión 21 Jump Street. Si bien a Hanson y Penhall no les va muy bien en la película, la aparición de ambos personajes hace que la película de 2012 sea una secuela años después del programa de televisión. Número 13. 10 Cloverfield Lane. Una película de metraje encontrado de 2008 Cloverfield revivaría el interés por las películas de Monstruos Gigantes. Pero no fue hasta 10 Cloverfield Lane de 2016 que los fanáticos de la original tuvieron una secuela directa. La película sigue al personaje de Mary Elizabeth Winstead, también llamada Mary, quien se despide en un búnker subterráneo con Howard, interpretado por John Goodman y Emmett de John Gallagher Jr. Una parte clave de la historia es la insistencia de Howard y Emmett en que el mundo exterior se ha vuelto inhabitable. Mary finalmente descubre que la Tierra efectivamente ha sido transformada, y de una manera que convierte a 10 Cloverfield Lane en una secuela original de 2008. Número 12. My Summer Story, también conocida como It Runs in the Family. Dado que salió más de una década después de A Christmas Story, MGM inicialmente decidió llamar a esta secuela It Runs in the Family para distanciarla del clásico navideño. ¿Qué pasa si tú, Ralphie? ¿Qué? ¿Yo? ¿Yo? ¡Sí, Ralphie! Sin embargo, después de convertirse en un gran desastre financiero, MGM cambió el título de la película para DVD en My Summer Story. Siguiendo las nuevas aventuras del joven Ralph Parker, esta secuela hizo que todos los actores principales fueran reelegidos, aparte de Jim Shepard como el narrador y Ted Moore como la maestra de Ralph. Ralphie, me gustaría ver por unos minutos durante la noche. Quiero discutir tu preparación. Aunque A Christmas Story 2 se estrenó en 2012, borrando aún más My Summer Story de la memoria del público, ninguna de las películas logró resonar entre la crítica o el público como la original. Número 11. The Chronicles of Reddick. Como un éxito inesperado en el año 2000, Pitch Black tenía los primeros ingredientes de un clásico de culto. Este híbrido de ciencia ficción y terror lleno de acción puso a Vin Diesel en el mapa, lo que lo llevó a interpretar papeles de éxito de taquilla como The Fast and the Furious y Triple X. Dado el nuevo estatus de superestrella de Diesel, tenía sentido convertir a Riddick en el personaje principal de esta secuela de Pitch Black. No hizo daño que Riddick fuera el personaje más interesante de la película, sin mencionar el más genial. Con un mayor presupuesto y su excelente protagonista, esta película de aventuras de ciencia ficción despertó nuestro apetito por las persecuciones de mercenarios interplanetarios. Incluso en completa oscuridad, Riddick se roba la atención. Número 10. Juego de Patriotas. Antes de que Tom Clancy fuera conocido por los videojuegos, su popularidad se disparó gracias a una serie de novelas protagonizadas por Jack Ryan. Este analista de la CIA ha aparecido hasta ahora en cinco emocionantes películas de acción. Dado que lo han interpretado cuatro actores diferentes, es probable que nunca te hayas dado cuenta de que estas películas estaban relacionadas. Jack Ryan fue interpretado por primera vez por Alec Baldwin en The Hunt for Brad October, pero el personaje no fue muy destacado en el marketing de esa película. Por lo tanto, nadie pareció darse cuenta cuando Harrison Ford fue reelegido como Ryan en la secuela de 1992, Juego de Patriotas, que tuvo tanto éxito comercial y de crítica que dos años después se estrenó una continuación con Ford. Pero como es la última vez que Ford desempeña el papel, es seguro decir que Ryan es un hombre de muchas caras. Número 9. La joya del Nilo Antes de que Robert Zemeckis emocionara al mundo con su serie Back to the Future, demostró su valía con la comedia de aventuras Romance in the Stone. La historia de un novelista romántico que se involucra en complots de secuestro, búsqueda de tesoros y apuestos contrabandistas, se convirtió en un gran éxito premiado. Las secuelas apresuradas no eran tan comunes en los años 80, pero las emocionantes películas de aventuras se habían convertido en éxitos gracias a una pequeña película llamada Indiana Jones y los cazadores de larga perdida, por su nombre en Hispanoamérica. Aunque el elenco principal de Romance in the Stone regresó a la pantalla grande poco más de un año después y la joya del Nilo logró cierto éxito en taquilla, los críticos no estaban muy satisfechos con los agujeros argumentales de la secuela y las conversaciones sobre una continuación finalmente fracasaron. Número 8. The Two Jakes Lo creas o no, en realidad hay una secuela de Chinatown de Roman Polanski y se llama The Two Jakes. Además de dirigir, Jack Nicholson retoma su papel del detective mayor Jake Gidders. Aunque la película recibió críticas bastante decentes, el título confundió al público general porque parecía que no tenía conexión con su predecesora. Además de eso, muchos cinéfilos sintieron que no era necesario que existiera una continuación de Chinatown. Como resultado, The Two Jakes fracasó en taquilla y una tercera película titulada Gidders vs. Gidders nunca vio la luz. Número 7. The Devil's Rejects Después de su debut como director, Rob Zombie, director de House of Thousand Corpses, desarrolló un culto instantáneo entre los fanáticos del terror, por lo que se esperaba una continuación. Está claro que a Zombie le encanta el terror, y su primer proyecto fue una carta de amor a los macabros y sangrientos clásicos de Grindhouse de los 70, como The Texas Chainsaw Massacre. The Devil's Rejects sigue a la familia de maníacos asesinos de la primera película que ahora huyen por sus atroces actos. El estilo cambia de forma considerable, ya que ahora nos encontramos en una especie de pesadilla de viaje por carretera de Hell's Advice, con un escenario de criminales en fuga de Bonnie y Clyde. Soy Miss Bonnie Parker, y este es Mr. Clyde Barrow. Nos robamos bancos. Aunque ambas películas son ahora clásicos de culto, no todos se dieron cuenta de que estaban presenciando a la misma familia psicópata en la pantalla, especialmente porque a Zombie le gusta trabajar con los mismos actores para sus diversos proyectos. Número 6. The Road Warrior, también conocida como Mad Max 2. Aunque ahora se considera una de las mejores películas de acción de todos los tiempos, el público no tuvo la culpa de no saber que The Road Warrior era una secuela de Mad Max. Si bien la primera película estaba circulando en ese momento y poco a poco fue ganando estatus de culto, la apocalíptica película de venganza en la carretera no había llegado completamente a las costas estadounidenses hasta 1981, momento en el que Mel Gibson todavía era un actor australiano desconocido. Titulada en un principio Mad Max 2, la secuela pasó a llamarse The Road Warrior para su lanzamiento en Norteamérica. Por fortuna, al comienzo de la película se incluyó un prólogo que presentaba imágenes de la primera película. Para quienes no estuvieran familiarizados con Max Rokachansky, no se confundieran. Número 5. You as Marshalls. El thriller de acción de 1993, El fugitivo, protagonizado por Harrison Ford y Tommy Lee Jones, es un clásico aclamado. Pero mucha gente no se da cuenta de que hay una secuela. Tommy Lee Jones repitió su papel de mariscal adjunto de los Estados Unidos, Sam Gerrard en You as Marshalls. La película hace referencia al personaje de Harrison en El fugitivo, Richard Kimball, aunque no aparece. Por supuesto, ambas películas son en realidad reelaboraciones cinematográficas de la serie de televisión El fugitivo de los años 60. Desafortunadamente, You as Marshalls recibió críticas mixtas, y la mayoría la consideró una secuela indigna, lo que ayuda a explicar que pocos la conozcan. Número 4. The Color of Money. Aunque The Hustler fue un clásico del cine de los años 60, los jóvenes cinefilos de los años 80 probablemente acudieron en masa a ver The Color of Money porque estaba protagonizada por Tom Cruise. En la película, Cruise interpreta a un joven estafador jugador de billar y protegido de un anciano Paul Newman. Newman retoma su papel de Fast Eddie, que ahora es mayor y busca un aprendiz para tomar bajo su protección. El drama de 1986 fue un gran éxito, y al final le valió a Newman su primer premio de la academia. Sin embargo, a menos de que tuvieras más de 25 años en ese momento, es probable que no tuvieras idea de que estas dos películas estaban conectadas o de que la primera existió. Y el contraste es aún más fuerte debido al hecho de que la primera es en blanco y negro y la segunda a color. Número 3. Desperado. En el caso de Robert Rodríguez y su segundo trabajo en la pantalla grande Desperado, el público no sabía que el éxito sorpresa era una secuela debido a que en parte cambió de lenguaje. Ambas películas siguen al mariachi anónimo y sus enfrentamientos con bandas de narcotraficantes. Pero, el mariachi fue filmada en México y en español por Rodríguez, nacido en Estados Unidos, con un presupuesto mínimo. Pero aún así se convirtió en una leyenda del cine independiente. Ese día al amanecer era un día como cualquier otro. Sin amor, sin suerte, sin aventón, nada cambia. La secuela, sin embargo, contó con un importante presupuesto de estudio y el poder de estrella en ascenso de Antonio Banderas. Por ello, el título original de El Pistolero fue cambiado a petición del estudio. Incluso la última entrega de la trilogía mexicana de Rodríguez, Érase una vez en México, se estrenó sin que muchos miembros de la audiencia fueran conscientes de su conexión con las películas anteriores. Los fanáticos del terror esperaban con ansias el regreso de Ash en una de las secuelas más esperadas de los años 90, especialmente con el extraño final de Evil Dead 2. Dado que Ash sería arrojado al siglo XIV para luchar contra zombies, se necesitaba un presupuesto mayor. Por tanto, la tercera película contó con un importante respaldo de los estudios, gracias al éxito clandestino de las películas de Evil Dead. El título inicial de Sam Raimi de The Medieval Dead fue rechazado, al igual que Evil Dead 3, Army of Darkness. A instancias de Universal Pictures, la película se estrenó como Army of Darkness para permitir que se sostuviera por sí sola, lo que hizo que los fanáticos se rascaran la cabeza, aunque su recepción, crítica positiva y su estatus de culto demostraron que todavía aclamaban al Rey Cariño. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos nuestro puesto número 1. Número 1. The Silence of the Lambs. Anthony Hopkins realizó una actuación icónica como Hannibal Lecter en la película ganadora del premio de la Academia de 1991, El silencio de los inocentes como es conocida en Hispanoamérica. Pero no fue el primero en asumir el papel. Lecter fue interpretado por primera vez por Brian Cox en la película de 1986, Manhunter. Basada en la novela de Thomas Harris, El dragón rojo, Lecter aparece como un asesino encarcelado que ayuda al perfilador del FBI, Will Graham, a localizar a un criminal conocido como el asesino del hada de los dientes. Si bien ambas películas fueron elogiadas por su impresionante actuación, excelente dirección y guiones convincentes, The Silence of the Lambs obtuvo el mayor reconocimiento de la crítica de las dos películas. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué otra película te sorprendió saber que en realidad era secuela? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Watch Moyo Español. ¡Suscríbete al canal!